Bueno, ¿qué pasa, aspirantes aéreos? Estamos en el lugar más cercano al infierno que hay en Silen, el templo de fuego. Notaré que en la esquina subió el izquierdo de un crispo negro, y ahí es donde explota a Robby Williams, gran actor y sendero de pro. Bueno, entramos por la puerta. ¡Oh! Mira, que nos hemos encontrado. ¡A la unidad! No es evidente, no soy gorón, por tanto, no puedo ser otro. Pues tendrás que esperarte. ¡Sí! Eso me ha dicho... Mi hermano de raza. Vale. Ante la duda... Vamos, que si salen de aquí están jodidos. Pues muy bien. Eso es mi problema. No sé si entender a qué te refieres con mano lea en la luna, lo siento. Vale. Todo monota. A la diga de la gente. Yo le pregunto. Si no tiene la llave, ¿cómo carajo ha entrado ahí? Bueno. La primera de las celdas... De los comunes es de ahí mismo. Siempre que haya una celdas, hay una llave. O sea, la que hay llaves, va a aburrir. Si tú eres más grande que yo, ¿cómo voy a comerte? ¿Eh? ¿Pulsas el interruptor? Bueno. Hice una abierta. Bueno. Si a la vez que liberes a un gorón, este te dará un consejo. Y esta te indica que Para llegar a la puerta del jefe Tienes que hacer algo Con una columna que hay Justo encima de esta sala Cogemos la llave Si, ya sabemos que abre una puerta cerrada Y eso se usa aquí ¿Ves? Lo dejáis clavado Pues tenemos que hacer que eso caiga Y hace que eso luego Y ahora vamos a hacer lo que nos dijo Darumia Volvamos sobre nuestros pasos Y Vamos por la puerta Que está cerrada con llave Vale Esta zona como veis es enorme Y podemos ir en las dos direcciones A fondo hay otra puerta cerrada en llave Y que por el momento Tengo que ir por los laterales Si o si Así que saltamos Usando las piedras y las plataformas Y ahora mismo tenemos la primera De las puertas Y ya Este proceso va a ser automático Así que Pulsas el botón Y coges el cofre Cosecha especial de un corón Es el botón que usan ellos Para decir bombas Vale Pero se supone que ya Se van directamente a casita Vale Abre una puerta cerrada Vamos a ver Solo aquí Ahora Vamos a colocarnos aquí Y tocamos la cárcel del tiempo A ver que nos espera Y la puerta de arriba Vale Hop Bueno Aquí he dicho Planta de escudo Porque Estas maldosas Con cara Se levantarán E ir a la cortina Pero Digamos que es poquita cosa En comparación con el bicho Que está justo ahí al final Que es un verdadero bastardo No lo sé exagerar Es un night like Y si te engancha En caso que lleves Las túnicas De ordeno zora Y un escudo Salvo que sea uno Que conseguiremos más adelante Te lo quitará Y tendrás que apresurarte Para recuperarlo Así que Con ese bicho Si puedes Eliminarlo de lejos Ahora Vamos a ir al otro extremo De la sala Estos Son red bubbles Que estos Puedes matarlos Sin tener el fuego apagado O encendido Ahí va igual Y ahora Vamos a poner en práctica El consejo que nos dio El gol que hemos liberado Hace un par de minutos Así suena el honor de una pared ¿Eh? Metálico Y aquí Suena En forma mazoteca Pones ahí una bomba Hay una puerta Hay una puerta Y otro agorón de cerrado Vamos a ir al otro extremo Vamos a irnos ahora Vamos a irnos ahora Así que cogemos el cofre Y ahora Tenemos dos llaves Y ahora sí que sí Vamos a la puerta del medio Hay una cosa curiosa Siete minutos Y ahora sí que no tenemos Al menos el mapa Bueno ya Voy adelantando algo Aquí no voy a contar El compás No voy a no me acuerdo A dónde me escapa Bueno aquí Lo que tienes que hacer es Irte al lado derecho Según tres Y cuando el gancho Engancharte A la parte más alta Ahí verás Que hay un par de murciélagos Si moverte al sitio Los eliminas Dale Y saltas al lado de ese bloque Y simplemente Lo empujas Vas empujándolo Empujándolo Y eso Un poquito más Un poquito más Hasta que cae Y Salta sobre él Lo que te llevará Automáticamente A otra zona Bueno esto Es una zona Que hay un prisionero Pero aún no puede llegar Eso es un torch slag Que Yo creo que es Una barbosa Le apagas el fuego Y comenzará a huir Solo te atacará Si se va a atacar su vida De que tiene el fuego encendido Como ves ahora Cuando el dos apagues Se andará corriendo Ahora De un salto llegas Aunque parece que no lo vas a conseguir Y mueves el bloque Eh Eh no mueves Hasta la cara Eh no dejas ahí Ups No salte A ver si puedo Echarme aquí No No puedo Ahora Saltamos ahí Y nos colocamos Justo debajo de la gema Eh Ahí estamos Y te vas corriendo En cuanto ves esa bomba Has huido ¿Ves? Este es el inventor Que tienes que Bien cortar O activar con la bomba Pero el tiempo Es limitado Así que No tienes que hacer tiempo ¿Eh? Y ahora ya Abre esa puerta Aquí es Aquí tendrás Una vista cenical Que te permitirá ver Que esto es Un laberinto Y tu mayor preocupación Serán ver Las rocas Una que me acabo de enganchar Y la que me acabo de enganchar Otra vez Vale Uno Pues Que yo sepa así Puertas que se caen Cuando intentas Unirlas Eso Es un formudo De Puertas falsas Que puedes petarlas Con las bombas Y a nuestro amigo Se larga de aquí A ver Vamos a empezar A ver que se mueva la puerta La roca Perdón Estas rocas Son traicioneras Vale Por aquí Vamos a ver que hay Otro gorón Así que Nos entra Hablamos con él Y veamos Que consejo Me ha Vamos Que cuando Estés Hablamos Que si De eso Lo tuvimos Vamos a Un Vamos a Telegir De espera Pero bueno Vamos a Hablamos La torta humana Ahora Tienes que ir al finito, finito. Es porque cuando te caigas, casa será de las tres puertas. Y empieza marcándole una fecha al ojo. A ver, con cuidadito. Porque lo he dicho. Cuando te caigas, tienes que hacer el camino de nuevo. Y por fin tenemos el primer cofre importante. El primer lugar. Y ahí va sin duda, ¿no? Con el mapa. Y ahora, volvemos a la salita esta tan traicionera. Y con cuidadito, con cuidadito. Vamos ahí. Bueno, ahora tienes que ir por este pasadizo estrecho. Hasta saltar a la reja. De inicio no pasa nada, pero en cuanto te muevas un poco, se levanta de ti un muro de fuego. Si tengo el plano, pasa nada de empezar de nuevo y demás. Simplemente te hace daño. Y tienes que llegar hasta ahí. Una vez que llegues a la zona de piedra, ya estás a salvo. Como ves, porque va enviado mal, de modo que no te alcanza. Ya estamos ahora en la parte superior de la sala de las rocas. Bueno, la jugamos. Nos cargamos a esa distancia. Si, 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 ya lo sé, nadie. Y ahí, ¿de acuerdo a que el gorón había una sala así verdosa? Pues, por abajo se puede llegar hasta él. Venga, muere. Vamos a ir preparando la bomba para cuando llegue y no te encargamos de los otros. Y a ver, ¿qué vos dices tú? Esto es una referencia a usar la canción del espantapájaros. Que para eso tienes que ir al lado gilio del niño y enseñársela a unos dos espantapájaros. ¿Qué encontrarás? Cerca de la entrada a los domingos de Zora y cuando vuelvas de adulto tocársela una vez al tanto bajar los que encontrarás y entonces, cuando Navi se vuelva a verte la tocas y aparecerá el otro. y ahora vamos a apretar esto. Nos relajamos un poquito y tachán venga, abajo le vamos. Vaya, hemos saltado al otro lado. ¿Eh? te agarras te sueltas te agarras te sueltas y ahora la puerta de aquí ha quedado abierta. vamos, ¿qué consejo me das tú? voy. Vale. Vaya de atacar las flechas no les hacen daño. esto aunque no parezca es una referencia al subjefe de este lugar pero que no aparece en este vídeo aparece en el siguiente. y ahora tienes comunicada la sala que yo llamo la verdosa con la de las flocas. ¿Eh? simplemente ahora se trata de subir. Y bueno aquí es donde lo dejamos por hoy. Y a una siguiente entrega nos la veremos con el dragón y ahí tenemos cuál es la identidad del sabio del fuego. Así que hasta la próxima los dejo con un breve tributo a ese grande y a la ropa de Williams que llamamos Luis Hacentón pero no da estos juegazos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.